Empezando a vivir Todos te dicen que Sentir Empezando a vivir Todos quieren pensar Por ti Que eres niña Y te equivocarás Y te dicen que estás Empezando a vivir Empezando a vivir Tantas cosas quieres lograr Pero dicen que no Que no las puedes alcanzar Con los pies en la tierra dirán Y te insistirán Estás empezando a vivir Seré el sol Cuando amanezca Seré una flor Cuando yo crezca Seré el mañana Los sueños que ormí Por mi ventana Por eso no digas Que apenas estoy Empezando a vivir Empezando a vivir Le respondo a mi corazón Pero dicen que no Que eso es una equivocación Ellos saben a quién Debo amar Que los debo a escuchar Porque estoy Porque estoy Empezando a vivir Seré el sol Cuando amanezca Seré una flor Cuando yo crezca Seré el sol Seré el sol Seré el sol Cuando yo crezca Seré el sol Seré el sol Seré el sol Que hoy vi Por mi ventana Por eso no digas Que apenas Estoy Empezando a vivir seré el sol Pero yokre ¿Sabes Cuando yo crezco